Hola amiguitos, me llamo Seyter Mejía y estoy presentándoles a un animal extraño que se llama el musquero real. Que se llama el título. Él es delgado, con cola larga, con el pico plano y largo. Y tiene la cresta como un abanico. Él come insectos que están reconocidos como moscas, mariposas y vélulas y también mosquitos. Viven en las selvas tropicales húmedas.